Ricardo Rocha en Fórmula con Denise Mead Ahora un guiño del arte Con un gran maestro como Luis Argudín y su obra como filosofía de vida Y eso es importante, yo no puedo saber quién soy yo porque todavía no soy lo que puedo ser Mientras esté vivo, todavía la cantidad es abierta He hecho muchas cosas y ya tengo mucho tiempo haciendo muchas cosas Acabo de cumplir 67 años 35 de vivir en mi casa aquí en el Ajusco 35 años también de pertenecer a la UNAM Y 40 años de ser pintor Y de pintor constante, continuado O sea, que la pintura esté viva en el trabajo siempre Desde lo primero, mis comienzos cuando yo fui abstracto Yo comencé en una generación de pintores que todos éramos abstractos en los ochentas Yo regresé de estudiar en Inglaterra en el ochenta exactamente Yo estudié en la escuela de arte y estudié una maestría allá Y después regreso en el ochenta Y desde el ochenta estoy trabajando acá en México Pues en la pintura Y también dando clases como maestro Las exhibiciones importantes pueden ser por dos cuestiones O por el lugar, porque surgió un lugar importante O porque en esa exhibición hubo un cambio O un momento trascendental en la pintura Yo creo que una exhibición importante para mí fue en el Carrillo Gil En mis comienzos Que se llamó El taller y sus construcciones En 1988 Donde la pintura se fue transformando de lo abstracto Poco a poco hacia una figuración Donde yo me salí de lo abstracto A observar los objetos del taller Y por eso se llamó El taller y sus construcciones Esa fue una exhibición para mí muy importante Después, pongan, tuve la exhibición en Bellas Artes Donde fue muy importante por el lugar y todo Y también por las series que puse Donde comienzo la serie del diluvio Y también tengo Yo siempre trabajé A partir de las construcciones del taller Con los objetos Los objetos del taller Y a partir de ahí me metí en las naturalezas muertas De las naturalezas muertas Las seguí trabajando muchísimo tiempo Pero en algún momento De las naturalezas muertas Salió también la necesidad de algo distinto Y empecé a buscar el cuerpo El cuerpo humano como algo vivo Como algo distinto de los objetos Y yo estaba muy enamorado de mi mujer Y entonces la empecé a pintar Y estuvimos en Rochester, Nueva York Y ahí la pinté Y a partir de ahí empezó a surgir Una serie que se llamó Diluvios Y en Diluvios La idea es que las figuras están en una situación frontal Y hay un fondo que es pictórico o artificial O sea, como que el cuerpo se presenta como más real que el fondo Para distinguir, diferenciar la figura y el fondo Y esa era la idea Pues sí, pues las reinvenciones son siempre A partir de lo que reinventó antes O sea, este es un camino Este es una piedra sobre la otra Un paso sobre el otro La exhibición que viene Que va a ser en septiembre, octubre Se va a llamar Viricuta Pero Viricuta viene de una exhibición Y de una idea Que se llama topografías Y las topografías surgieron De algo que ha tenido mi obra Desde hace un tiempo Especialmente mi obra De objetos de las naturalezas muertas A partir de topografías Y de que yo estaba trabajando Las imágenes De los paisajes con estas rayas Viajo a Un problema familiar Me voy 20 días Viajo a Real de 14 Y pues en Real de 14 Me instalo abajo del desierto Real de 14 Que los huicholes le llaman Viricuta Y entonces me pasé 20 días En Viricuta Este Cazando el venado Como dicen los huicholes ¿No? Es este Eh 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 O sea, buscando Buscando el peyote ¿No? O sea, es lo que es Y Y Y Y Y Y en Viricuta Lo que pasó Es que Eh Después Después de esa experiencia Cuando yo regreso A trabajar Empiezo a ver que las rayas Se transformaron en rayos En rayos de luz En rayos de luz Que conectan el cielo Y la tierra Y que Y que Este Hacen una atmósfera Que Pues Que contiene una magia distinta ¿No? La topografía se Transformó En Viricuta Y esta es la próxima exhibición Que voy a tener Que se titula Viricuta Y que son Estos cuadros De De desiertos ¿No? Este Que tienen Este Poblados No solo por estas Estas Yucas Estos Ah Ah Joshua Tree Le llaman los gringos Estos Estos árboles Extrañísimos Que son unas presencias Pero además Pushe Algunas de las presencias Del Del taller Del estudio De los objetos Que yo estaba pintando Especialmente Las manos Las manos Siempre me han acompañado Las manos Siempre Acompañan al pintor Es más En mi libro El teatro del conocimiento Ensayos de arte y pintura Que publiqué Con la UNAM Este Hay un Hay un ensayo Que se llama La mano y la pintura Que es muy interesante Entonces Para mí la mano Es fundamental Este Y Y Y los paisajes Estos Los Los desiertos Están Poblados De estas presencias Que viven en mi taller Las manos Las cabezas Entonces Viricuta Viricuta Es eso Pues no pienso tan lejos El pintor está pintando Con sus ideas Y con la pintura Estás enfrentándote O sea Es luchar contra el león O sea Ahí estás pintando en el león No estás pensando En qué está pensando Allá la gente De allá En las gradas En las gradas Del circo Romano No Si les gusta O no les gusta Tú cómo te estás Enfrentando al león No O sea Tú estás ahí Enfrente Entonces Ya ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven los demás? Pues no sé La verdad Eso Ya está Del otro lado De las gradas Uno siempre espera Claro Que se entienda Y por eso yo explico Por eso Sí me gusta Poder Pues Explicar ¿Qué quiere decir Explicar? Quiere decir Clica Es doblez Plisado Plisar Es doblar Entonces Explicar Es desdoblar Es abrir Eso es lo que yo hago En mis clases Es desdoblar Y pues A mí Por eso me interesa Ahorita Lo que estamos haciendo aquí Porque es explicar La pintura Que puedan entrar Y entender Lo que Yo estoy haciendo Entonces Eso sí me interesa Pero cuando estoy pintando Estoy pintando Ahí está el león Y hay que enfrentarlo Ricardo Rocha En Fórmula Con Denise Mead Ahora un guiño Del arte Con un gran maestro Como Luis Argudín Y su obra Como filosofía De vida Y eso es importante Yo no puedo saber Quién soy yo Porque todavía no soy Lo que Puedo ser ¿No? O sea Mientras esté vivo Todavía la cantidad es abierta He hecho muchas cosas Y ya tengo mucho tiempo Haciendo muchas cosas Acabo de cumplir 67 años 35 de vivir en mi casa Aquí en el Ajusco 35 años también De pertenecer a la UNAM Y 40 años De ser pintor Y de pintor Este Constante Continuado Que la pintura Esté viva En el trabajo Siempre Desde Desde lo primero Mis comienzos Cuando yo fui Abstracto Yo comencé En una Generación De pintores Que todos éramos Todos éramos Abstractos En los ochentas ¿No? Yo regresé De estudiar En Inglaterra En el ochenta Exactamente Yo estudié En la escuela De arte Y estudié Una maestría Allá Y después Regreso En el ochenta Y desde El ochenta Estoy Estoy trabajando Acá En 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 México Pues en la Pintura Y también Dando clases Y como Como maestro ¿No? Las Exhibiciones Importantes Pueden ser Por dos Cuestiones O por el lugar ¿No? Porque surgió Un lugar Importante O porque En esa Exhibición Hubo un cambio O un Un Este Momento Trascendental En la pintura ¿No? Este Yo creo que Una exhibición Importante Para mí Fue En el Carrillo Gil En mis Comienzos Que se llamó El taller Y sus Construcciones En 1988 Donde Donde la Pintura Se fue Transformando De lo Abstracto Poco a Poco Hacia una Figuración Donde yo Me Salí De lo Abstracto A observar Los objetos Del taller Por eso Se llamó El taller De sus Construcciones Esa fue Una Una Exhibición Para mí Muy importante Después Pongan Este Tuve la Exhibición En Bellas Artes Donde Donde Fue Importante Por el Lugar Y Todo Y También Por las Series Que 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 Puse Donde Comienzo La serie Del Diluvio Este Y También Tengo Yo Trabajé A partir De Esos De Esos De Las Construcciones Del Taller Con Los Objetos Los Objetos Del Taller Y A partir De Ahí Me Metí En Las Naturalezas Muertas De De Las Naturalezas Muertas Las Seguí Trabajando Muchísimo Tiempo Pero En Algún Momento De Las Naturalezas Muertas Salió También La Necesidad De Algo Distinto Y Empecé A Buscar El Cuerpo Como Algo Vivo Como Algo Distinto De Los Objetos Y Bueno Yo Estaba Muy Enamorado De Mi Mujer Y Entonces La Empecé A Pintar Y Estuvimos En En Rochester Nueva York Y Ahí Una Hay Un Fondo Que Es Pictórico O Artificial O Sea Como Que El Cuerpo El Cuerpo Se Presenta Como Más Real Que El Fondo Para Distinguir Diferenciar La Figura Y El Fondo Y Esa Era La Idea Pues Si Pues Las Las Reinvenciones Son Siempre A Partir De Lo Que Reinventó Antes Este Es Un Camino Una Piedra Sobre La Otra Un Paso Sobre El Otro Esta La Exhibición Que Viene Que Va a Ser En Septiembre Octubre Este Se Va a Llamar Viricuta Pero Viricuta Viene De Una De Una Exhibición Y De Una Idea Que Se Llaman Topografías Y Las Topografías Surgieron De Algo Que Ha Tenido Mi Obra Desde Hace Un Tiempo Especialmente Mi Obra De Objetos De Las Naturalezas Muertas A Partir De Topografías Y De Que Yo Estaba Trabajando Las Imágenes De Los Paisajes Con Estas Rayas Viajo A Un Problema Familiar Me Voy Veinte Días Viajo A Real De Catorce Y Pues En Real De Catorce Me Instalo Abajo Del Desierto Real De Catorce Que Los Huicholes Le Llaman Viricuta Y Entonces Me Pasé Veinte Días En Viricuta Este Cazando El Venado Como Dicen Los Huicholes No Es Este Eh 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 O sea Buscando Buscando El Peyote O sea Es lo Que Es Y Y Y En Viricuta Lo Que Pasó Es Que Después Después De esa Experiencia Cuando Yo Regreso A Trabajar Empieza A ver Que Las Rayas Se Transformaron En Rayos En Rayos De Luz En Rayos De Luz Que Conectan El Cielo Y La Tierra Y Que Y Que Este Hacen Una Atmosfera Que Pues Que Contiene Una Magia Distinta No La Topografía Se Transformó En Viricuta Y Esta Es La Próxima Exhibición Que Voy a Tener Que Se Titula Viricuta Y Que Son Estos Cuadros De De Desiertos Que Tienen Poblados No Solo Por Estas Yucas Estos Joshua Tree Le llaman Los Gringos Estos Árboles Extrañísimos Que Son Unas Presencias Pero Además Puse Algunas De Las Presencias Del Taller Del Estudio De Los Objetos Que Yo Estaba Pintando Especialmente Las Manos Las Manos Siempre Me Han Acompañado Las Manos Siempre Acompañan Al Pintor Es más En mi libro El Teatro Del Conocimiento Ensayos De Arte Y Pintura Que publiqué Con la UNAM Hay un Ensayo Que se llama La mano Y la Pintura Que es Muy Interesante Entonces Para mí La mano Es fundamental Y Los paisajes Estos Los Desiertos Están Poblados De Estas Presencias Que viven En Mi Taller Las Manos Las Cabezas Entonces Viricuta Viricuta Es eso Pues No pienso Tan lejos El pintor Está pintando Con sus ideas Y con la pintura Estás enfrentándote O sea Es luchar contra el león O sea Ahí estás pintando En el león No estás pensando Que está pensando Allá La gente De allá En las gradas Del circo Romano Si les gusta O no les gusta Tú como te estás Enfrentando al león Tú estás ahí Enfrente Entonces Ya ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven los demás? Pues no sé La verdad Eso Eso Ya 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 está Del otro lado De las gradas ¿No? Este Uno siempre espera Claro Que Que se entienda Por eso yo explico ¿No? Este Por eso Si me gusta Poder Pues Explicar ¿Qué quiere decir Explicar? Quiere decir Clica Es doblez Plisado Plisar Es doblar Entonces Explicar Es desdoblar ¿No? Es abrir Eso es lo que yo hago En mis clases Es desdoblar Y Y pues A mí Por eso me interesa Ahorita Lo que estamos haciendo aquí Porque es explicar La pintura Que puedan entrar Y entender Este Lo que Lo que Lo que yo estoy haciendo ¿No? Entonces Eso sí me interesa Pero cuando estoy pintando Estoy pintando Ahí está el león Y hay que enfrentarlo Música Gracias por ver el video.